Porque pienso en lo que más quiero, porque quiero ser alguien en el futuro. Todo mi esfuerzo y dedicación para ingresar a la Universidad Nacional de Cajamarca. Contamos con 10 facultades, 28 carreras profesionales y 5 sedes. Ingresa a la Universidad Nacional de Cajamarca. Y sé un profesional de éxito. Inscripciones abiertas hasta el 31 de mayo. Informes al 076-610020, al 076-610000 o al 973-020529. Examen de admisión, domingo 5 de junio. Universidad Nacional de Cajamarca, Norte de la Universidad Peruana.